Ahora todo cambió Desde que estoy aquí todo se modificó Pendiente al teléfono esperando Buscándote entre mis contactos Dime lo que pasa Un día vienes pero al otro día no estás Retiendo este círculo vicioso Pero no puedo salir de aquí, de aquí, de aquí Dime si hay un interruptor Para apagar todo este dolor ¿Cómo se te hace tan fácil Olvidar el amor, el amor? Dime, dime si ya no me echaste menos Si cada 14 de febrero No piensas en mí, ni un poquito en mí Creo Que todavía sigo en tu juego ¿Por qué preguntas por mí? Si ya no te pienso Y tú estás muy dentro de mí Medianoche y voy Caminando en la calle sola y sin razón La luna llena guía mis pasos Para volver a estar en tus brazos Y hasta el día de hoy Me hace falta todo lo que me hacías vivir Tocaba las nubes con mis manos Y no sentía miedo De caer De caer Dime si hay un interruptor Para apagar todo este dolor ¿Cómo se te hace tan fácil Olvidar el amor, el amor? Dime Dime si ya no me echaste menos Si cada 14 de febrero No piensas en mí, ni un poquito en mí Creo Que todavía sigo en tu juego ¿Por qué preguntas por mí? Si ya no te pienso Y tú estás muy dentro de mí María María Dijeño de mí Sí Y tú estás muy dentro de mí Y tú estás muy dentro de mí Y tú estás muy dentro de mí Y tú estás muy dentro de mí